que tiene con motivo invitar a la asistencia a la manifestación estatal el próximo día 7 de noviembre a las 12 horas contra las violencias machistas. Pero esta invitación no la voy a hacer yo, la van a hacer las protagonistas de este acto que son principalmente las mujeres del Consejo Local. En este caso voy a pasar la palabra a Nina que va a comenzar con la lectura. El movimiento feminista ha convocado esta marcha como herramienta de denuncia. Porque las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. Por tanto, a diferencia de otras convocatorias, la marcha contra las violencias machistas cuenta de partida con el acuerdo de organizaciones de mujeres de todas las tendencias, con el pleno convencimiento de llenar las calles del centro de Madrid. Exigiendo ese pacto de Estado por la vida de todas. Por eso es tan importante que los compromisos abarquen a todos los agentes políticos y sociales y a todos los medios de comunicación. Porque nos afecta a todas y todos. Y es problema de todas y de todos. Creemos que la lucha contra la violencia machista no es cuestión solo de las feministas. Es la lucha de mujeres y hombres que creen en una sociedad sin violencia, igualitaria, con los mismos derechos reales para todas y para todos. Y que no valen las palabras huecas. No vale mirar hacia otro lado. Pues quien no apoye esta marcha dejará bien claro dónde se sitúa. Por tanto, queremos reiterar que el movimiento feminista denuncia que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y la más grave violación de los derechos humanos que padecen las mujeres. Y que si solas no podemos, juntas seremos más fuertes. Gracias. El movimiento feminista exige 1. Que la lucha contra las violencias machistas sea una cuestión de Estado. 2. Que se desarrolle e implemente el Convenio de Estambul. 3. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha. 4. Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejercen parejas o exparejas como los agresores sexuales, en el acoso sexual y en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual y todas las violencias machistas. 5. Que todas las instancias se comprometan en la prevención y erradicación de las violencias machistas y en la asistencia y reparación de todas las mujeres en situaciones de violencia independiente de las situaciones administrativas. 6. Que se ponga el acento en la protección de las afectadas con una verdadera reoperación vital. 7. Que los medios de comunicación se comprometan a hacer tratamiento adecuado de las diferentes violencias machistas visibilizadoras. 8. La eliminación de la custodia compartida impuesta y el régimen de visitas a los menores por parte de los maltratadores condenados. 9. La retirada y no cesión de la patria por testar a los maltratadores. Gracias. 10. Organizaciones territoriales, 26 organizaciones estatales, 12 internacionales, Austria, Alemania, Grecia, Rumanía, Italia, Macedonia, Irlanda. 20 organizaciones latinas y el Caribe. México, Paraguay, Colombia, Puerto Rico, Argentina, Bolivia. Y además de 114 organizaciones políticas, sindicales y de otra índole. Fue enlabrada, a través de su Consejo Local de la Mujer, queremos hacer hincapié a la ciudadanía de nuestra ciudad, a sus agentes sociales y entidades de todo índole, que se sumen a esta primera gran marcha contra las violencias machistas, el día 7 de noviembre, a las 12 horas. También convocaros a la rueda de prensa del Movimiento Feminista, el jueves 5 a las 10, en Bravo Murillo 4, en Madrid. Desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas, en lo que llevamos de año 70 feminicidios, además de los recortes que hemos padecido en los recursos públicos generales, en los derechos sexuales y reproductivos, y en los recursos especializados contra la violencia machista. Gracias. Gracias a los medios de comunicación que se encuentran en esta rueda de prensa. Y, por supuesto, mis primeras palabras sean de agradecimiento a todas las entidades y colectivos que forman parte del Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada. No solamente por esta iniciativa de trasladar a los medios de comunicación su apoyo para divulgar y que la sociedad de Fuenlabrada también se movilice el próximo día 7, sino también para que, personalmente, como alcalde de la ciudad y en nombre del equipo de gobierno que presido, también sumarnos a la convocatoria que desde el Consejo Local de la Mujer se hace para que los ciudadanos y las ciudadanas de Fuenlabrada participen y se movilicen el próximo día 7. Han sido 70 mujeres las que han sido asesinadas en lo que va del año 2015. Y esto nos tiene que hacer a todos y a todas reflexionar de qué es lo que está ocurriendo. Podemos analizar, en cierta medida, que en nuestro país se hayan podido realizar avances legislativos en cuanto a defender a las mujeres contra la violencia de género. Pero no cabe la menor duda que esto no es suficiente. Y no es suficiente porque las administraciones públicas, en concreto los ayuntamientos, en concreto las comunidades autónomas y el Gobierno de España, tenemos que impulsar y debemos obligar también a que en este aspecto haya una participación, una contribución por parte de las administraciones públicas en erradicar la violencia de género. Desde luego, quiero destacar también, en este sentido, me lo habréis oído en muchas ocasiones, las dificultades que nos vamos a encontrar los ayuntamientos de España en general con la reforma local del Gobierno del Partido Popular de España que elimina las competencias en materia de género a los ayuntamientos. Y también tengo que indicar aquí mi compromiso personal como alcalde de la ciudad que al margen de ese aspecto, el Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre va a trabajar en la medida de nuestras posibilidades para erradicar la violencia de género en nuestra ciudad y contribuir también, con lo que siempre he dicho, de esa rebeldía ciudadana que se tiene que expresar el próximo día 7, contribuir también a que esta violencia que existe en nuestro país hacia las mujeres se erradique en todo momento. Por lo tanto, el protagonismo en este caso es de las asociaciones, el protagonismo es del Consejo Local de la Mujer, pero no quería perderme esta rueda de prensa para indicar mi apoyo personal y el apoyo del equipo de Gobierno que presido a la convocatoria del próximo día 7. Y que este llamamiento también se haga extenso al conjunto de la ciudadanía de Fuenlabrada para que el grito de Fuenlabrada en contra de la violencia hacia las mujeres se pueda poner de manifiesto el próximo día 7 en la ciudad de Madrid. Termino instando a todas las entidades ciudadanas de Fuenlabrada, no solamente a aquellos colectivos que trabajan en el tema de la igualdad, que también hagan un llamamiento a todos los pertenecientes a estos colectivos para que sus afiliados, sus gentes simpatizantes, puedan participar en esta próxima marcha y en que todos podamos contribuir a erradicar de una vez por todas esta situación que se vive en nuestro país y que realmente nos está llegando muy de lleno a nuestro corazón diario en cuanto a nuestro trabajo. Por mi parte, nada más, lo que quería es estar aquí presente. Sabéis que vais a seguir contando con el apoyo de este humilde alcalde y dentro de las posibilidades vamos a hacer una importante movilización para que el próximo día 7 se llenen las calles de Madrid con ese grito de rebeldía ciudadana contra esta violencia hacia las mujeres. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.